¡Hey! Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a aprender cómo leer la información nutricional de los productos y cómo hacer una compra saludable. Exactamente la que hago yo, así que vamos para adentro. Bueno, cada supermercado tiene una distribución diferente, ¿vale? En este que yo suelo hacer la compra habitual, tenemos la fruta principalmente nada más que entramos. Además con muy buena presentación, o sea que lo principal que yo he hecho ahora mismo van a ser unas manzanas. Vamos a preferir esta Golden, ¿vale? Son un desintoxicante natural muy, muy bueno por el alto contenido de cistina que tiene. Ya he hecho unas cuantas más. Y aparte, baja los niveles de colesterol y de glucosa en sangre. O sea, algo también que tenemos que ir buscando. Lo siguiente que voy a coger van a ser unos cuantos plátanos. Aparte por las calorías que tiene, que yo lo necesito por el entrenamiento de fuerza, como sabéis que dan muchísimas calorías. Tiene un alto contenido en potasio, así que... Y está muy bueno. Voy a coger un racimo grande. Yo normalmente suelo buscar, entre los tomates, suelo buscar los tomates que tengan mejor aspecto, ¿vale? Que van un poco más limpios, que tengan menos tierra. Me ha hecho un vistazo a las patatas, ¿vale? Gran parte de la alimentación que yo suelo llevar depende de la época. Si estoy en épocas que estoy ordenando con más hidrato de carbono o con menos hidrato de carbono. Pero mayoritariamente suelo tomar bastante hidrato de carbono y suelo usar la patata como una de las principales fuentes de energía y de hidrato. Entonces, más o menos una semana suelo comprar uno de estos sacos. Ahora ya vamos buscando los arroces y las pastas integrales y demás. Bueno, señores, el aguacate esencial. Yo lo uso sobre todo por las noches. Procuro hacer... ¿Vale? Voy a coger bastante. Procuro tomar un aguacate todas las noches. Comida ensalada, con algo de pescado blanco. Una fuente increíble de omega 3, ¿vale? Y de ácidos grasos saludables. Necesitamos grasa en el cuerpo. Y aparte, las calorías que tiene son saludables. Así que el aguacate, sin duda. Por supuesto no puede faltar el limón. Nada más que despertarme. Mi vasito, ¿vale? Medio vaso de agua en ayunas con mi limón. Aquí tenemos también una piña. Vamos a coger lo que nos faltaba. ¿Vale? La hortaliza. Vamos a coger una lechuga. ¿Vale? Un paquete de zanahoria. Y un paquete de champiñones. De toda esta parte, como podéis ver, yo no cojo nada, ¿vale? Podéis coger si queréis. Preferentemente, si cogemos lo de chocolate, tenemos que buscar lo más puro posible, ¿vale? Puro 70% buscando el 90%. Cuanto más contenido de leche tenga, más grasa tiene, ¿vale? Y engorda más. Así que, señores, esta parte, aunque yo la evite, si hacemos mucho deporte y todo es lo que gastamos por lo que consumimos, puede ser interesante. Lo que pasa es que es preferible evitar. Voy a buscar un par de moldes multicereales. Por su alto contenido, sobre todo también en vitaminas de grupo B, que para los deportistas de los más indicados, a ver si encontramos multicereales. ¿Tiro el libro? ¿Vale? Un par multicereales. Ante cualquier duda que tengamos, siempre podemos venir y mirar en la etiqueta, ¿vale? Ahora voy a echar una pequeña visuada en cómo funciona la etiqueta y qué es lo que tenemos que mirar dentro de información nutricional. Ahora, normalmente en la información nutricional tenemos un desglose del valor energético que tiene, que es lo principal que tenemos en la parte de arriba, ¿vale? Siempre lo tenemos que mirar en todos los productos por 100. Luego aparte viene lo que tiene cada rebanada o cada porción de producto. Pero normalmente hay que mirar la cantidad por cada 100. Entonces, yo me miraría en este, la cantidad de grasa que tiene este pan, de los cuales saturados, ¿vale? Aunque lo necesitemos, pero es la grasa que yo voy a evitar un poco más o no abusar de ella al cabo del día. Voy a ver que tenga un buen contenido de poliinsaturado, que es más alto que el desaturado, ¿vale? Y el de poliinsaturado está bien, aunque debería estar un poco más bajo. Y hidrato de carbono 43 gramos, de los cuales azúcares 5 gramos. O sea, que la mayoría de ellos son complejos, ¿vale? Un hidrato de absorción lenta, no va a producir picos de insulina y en proteínas, si os fijáis, 10 gramos prácticamente de proteína, ¿vale? Fibra 6 gramos, o sea que es un pan y sal tiene muy poco, producido un gramo por cada 100. O sea, si os dais cuenta, de cada 100 el 10% es proteína. O sea, tiene de hecho más proteína que grasa, que eso es lo más importante. Y bueno, hidrato porque al fin y al cabo es pan y nos tiene que, la base mayoritaria de este alimento es hidrato de carbono, pero complejo, este es el pan ideal para la gente que gastamos mucha energía y hacemos mucho deporte, ¿vale? O sea, esta marca sea otra, pan multicereal, en este caso. Hay otros por encima, espelta, con más contenido en proteína y demás, pero yo es el que consumo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a echar un vistazo a los huevos. Aquí tenemos una gran variedad de huevos, más grandes, menos chicos, tamaños. Yo siempre me decanto por huevos camperos, ¿vale? Allinas que pican normalmente grano, están sueltas, o sea, cual sea, pero están sueltas. Y al fin y al cabo, según estudios, lo que pasa es que últimamente, también recientemente, han demostrado otros estudios que es cierto y no es cierto lo del tema del omega. Hablando de omega 3, omega 6 y demás. Se supone que tiene más cantidad de omega 3 que de omega 6 los huevos que son camperos. Pero bueno, hay otros estudios que dicen que sí, otros que no. Yo, por si las moscas, ¿vale? Me voy a este tipo de huevos camperos, gallinas que no están enjauladas, gallinas que no están forzadas a producir. Así que hacedme caso que en términos de salud y en términos de, sobre todo, a largo plazo, es mucho más recomendable. Podemos comer huevos ecológicos, huevos camperos, podemos incluso hasta consumir 3 huevos. Es muy erróneo eso de que el huevo sube el colesterol y demás. El colesterol también habrá que diferenciar entre el HDL, el LDL, pero bueno. Esto, si consumimos hasta 3 huevos, depende el caso de cada persona. Pero está hoy en día, según estudios y según recomendaciones, por organismos de salud, es más que recomendable y saludable. De hecho, ayuda a bajarlo. Tortitas de arroz, ¿vale? Importante entre horas, muchas veces yo con la puya. Entonces, me suele gustar normalmente entre horas mis tortitas de arroz. Depende también del gasto calórico que haya tenido ese día y de la energía que necesite. Suelo incluso untarle algo de crema de cacahuete, ecológica siempre, ¿vale? 100% ecológica, sin aceite de palma y demás. Pero suelo untarle ese aceite de crema de cacahuete con algo de plátano encima. Que ya el plátano lo llevamos en la cesta. Copos de avena, ¿vale? Por si no he podido comprar la avena que suelo comprar normalmente, en nuestro distribuidor habitual, más músculo, compro esta avena, ¿vale? Por si en casa, por tenerla por urgencia. Una de las más recomendables, el tema de azúcar y demás, pero bueno, suelo tener en casa, aunque no coja, algo de miel, ¿vale? Es preferible azúcar de caña, pero pura, 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 100% de caña limpia. No, los azúcares que dicen que es de caña y no son 100% puros. Un azúcar puro o algo de miel.